En Corregimiento de Simaña, ubicado en el municipio de La Gloria Cesar, soldados del Batallón Especial Energético y Vial Nº 3, con apoyo del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Nº 1, y en articulación con la Alcaldía Municipal de La Gloria, Hospital de La Gloria, El Sena y diferentes empresas privadas, realizaron una jornada de apoyo al desarrollo, beneficiando a más de 800 personas con servicios de salud, entrega de medicamentos y recreación para niños, niñas y adolescentes. En esta jornada y bajo todos los protocolos de bioseguridad, se brindaron servicios de odontología, citología, medicina general, vacunación y pruebas COVID-19 PCR. Asimismo, se realizó una jornada de recreación, pintucaritas y globoflexia para los menores de edad, además de ofertas de estudio por parte del Sena, permitiendo a la población disfrutar de un espacio diferente. De esta manera, los soldados de la Primera División del Ejército Nacional, con apoyo del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Nº 1, y en articulación con los diferentes organismos estatales y empresas privadas, continuarán realizando jornadas de apoyo a la población que permitan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en el Departamento del Cesar.